Yo creo que el nivel de las conferencias está siendo bastante relevante y la gente está hablando de ello. El objetivo es un poco, al final esto es una profesión, una industria de gente muy joven, donde por un lado tenemos la ambición de ser el congreso de la profesión, donde hablemos de tendencias, donde compartamos conocimiento en general de lo que está pasando en nuestra profesión, pero luego por otro lado también es verdad que es muy importante el entretenimiento, esto es una fiesta y aquí la gente viene a pasárselo bien, además hay mucha gente joven. Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos, en términos de asistencia está superando las previsiones que teníamos. Hablando con jurados, todo el mundo decía que el nivel es bastante bueno y que han encontrado buenas campañas para premiar. Pues lo primero que hemos hecho es tratar de separar lo que es el festival, es decir, los premios, de lo que es el congreso, todas las actividades que suceden aquí. Y dentro de las actividades, pues lo primero, hemos creado unos Open Talks, unas charlas rápidas, ágiles, de 10, 15, 20 minutos, unos talleres prácticos, hablando de disciplinas muy concretas y luego las ponencias, donde hemos tratado de traer a los mejores ponentes de disciplinas que son muy interesantes para todos. Y bueno, viene gente de Nike a nivel mundial, viene una de las personas que más sabe de realidad virtual, que trabaja en Nueva York, viene Álvaro Cabrera, que es director general de Ogilvy One, Moray McLennan, el CEO de MC Sachi, o sea, el nivel es espectacular. Pues muy bien, la verdad es que una experiencia muy interesante y ahora que estamos aquí metidos los cuatro, la verdad es que te das cuenta que como antes una sola persona podía llevar todo esto, ¿no? Porque estamos todo el día corriendo de un sitio a otro, a presentar una sala, surgen incidencias, surgen cosas y la verdad es que los cuatro, bueno, menos mal que estamos los cuatro para poder organizar todo esto. Y muy bien, más involucrada en la parte de jurados, hemos intentado un equilibrio entre toda la parte de Latinoamérica, Brasil, Portugal y España y también un equilibrio, mujeres, o sea, que las mujeres tuviesen una participación cada vez más importante. Este año hemos llegado, creo que ha sido un 38% de la participación de mujeres y esperando seguir creciendo hasta que sea un equilibrio natural. Este es el primer congreso que se hace de toda la parte de networking y de ponentes, etc. Yo creo que esa es una gran diferenciación. Otra es la fiesta hasta que salga el sol. Y bueno, toda la parte de ponentes, que son la verdad es que ponentes de primer nivelazo y muy interesantes, ¿no?